Gracias compañeros en Estudio en Efecto nos hemos trasladado hacia la sala de emergencia del Hospital Regional del Sur donde ha ingresado una persona originaria del municipio del Triunfo aparentemente tuvo un accidente, nos encontramos con el paramédico del policlínico Francisco cuéntenos cuál es el estado de esta persona y qué le pasó Así es, buenos días, así es remitido al señor Alonso García Gómez originario del municipio del Triunfo, residente en la comunidad del Cacao en el cual pues el señor llegó, lo llevaron ahí al policlínico pues con un trauma nervioso y en el cual pues ahí se fue evaluado y fue remitido aquí a... Según datos preliminares, ¿cómo fue que se siente esta persona? Bueno, la señora esposa que la acompañaba, doña María Cruz, dicen que iba en una bicicleta, dicen y se cayeron ¿Cuál es el estado de esta persona? Bueno, se la ha evaluado aquí en el hospital, ¿me entiende? para descartar si hay algún problema, si hay algún problema, si hay algún conocimiento o algo pues ¿Tenemos algún dato general de esta persona? ¿El nombre o algo? Sí, ¿quién? ¿El del señor? Alonso García Gómez ¿Cuántos años tiene? 36 años ¿Originario? El municipio del Triunfo Gracias, bueno compañeros pues con este informe retornamos a estudios principales de Como Habla Televisión Digital desde el departamento de Cholutequil y Valle les informó Anderson Ponce ¿Qué?